Empresa de buses ETM Viajamos en un ETM hasta Puerto Montt para conocer más de la historia de esta empresa. Salimos desde Concepción a las 21.30 con paradas en Temuco, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt. Nos fuimos en este salón cama primer piso. Hora de llegada a Puerto Montt, 6 de la mañana aproximadamente. La empresa de transportes Mauyín se inició en 1962. Estas unidades tienen tecnología activa, sensor al vehículo que lo antecede, sistema ABS Automatic Brake System. Las versiones de sus servicios son Salón Cama y Cama Premium. Todos sus Marco Polo Paradiso G7 y New G7 son Chasis Scania. Las rutas de ETM son Piña, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Frutillar, Puerto Varas, Puerto Montt, Ancu Castro, Quellón, Maullín. Gente de Armada. Tranquilación. Ni juntas y La Cámara, Terminal de buses Puerto Mount. Unidades New G7. 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 Gracias por ver el video. 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 Veamos la versión ETM en Eurotrack 2. ¡Suscríbete! Hicimos esta copia con este Marco Polo Ideal de 770. Este skin es totalmente creado por mi. Esperando pasajeros antes de salir. Aquí tenemos otro modelo Ideal. Este es un mod mapa de Perú. El mod mapa de Perú tiene este terminal de buses en la ciudad de Lima. Tiene muy buena gráfica y varias ciudades. ¡Suscríbete! 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 Bueno, terminamos con estos skin Marco Polo G7 1800. También creados por mi. Ustedes pueden ponerle color que quieran. Yo elegí estos. ¡Suscríbete! Bueno, nos despedimos de Puerto Montt, conocimos la historia y sus éxitos de buses ETM, espero que les haya gustado este viaje. Imágenes recopiladas en Concepción y Puerto Montt, empresa de buses ETM 2020.